El Partido Liberal arranca el 2011 con buenas noticias para los colombianos. Importantes iniciativas que cambiarán la vida de miles de personas y en las que el liberalismo ha venido insistiendo en los últimos años, hoy son una realidad. Una de las obsesiones del liberalismo era sacar adelante una ley de primer empleo que le permita a los jóvenes menores de 28 años acceder al mercado laboral a cambio de incentivos tributarios a las empresas que aumenten su nómina con estos colombianos. Esta iniciativa liberal, liderada por los parlamentarios Camilo Sánchez y Simón Gaviria, fue acogida por el Gobierno Nacional, apoyada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República. Se cumple la promesa de generar empleo a los menores de 28 años, se ayuda a las mujeres mayores de 40 años y a los sectores vulnerables que han sido damnificados. Después de dos años de impulsar sin éxito la ley de víctimas, el liberalismo logró la aprobación en la Cámara de Representantes de esta iniciativa que busca la reparación integral y la restitución de tierras a más de 4 millones de colombianos que han padecido el horror del conflicto armado. La iniciativa más importante y más revolucionaria en términos de vigencia y defensa de los derechos humanos que en décadas se haya tramitado. El proyecto, que lideran el representante Guillermo Rivera y el senador Juan Fernando Cristo, reconoce a las víctimas desde 1991, fecha que también sería tenida en cuenta para la restitución de tierras a quienes fueron despojados. El Partido Liberal seguirá trabajando para que esta ley sea aprobada este año por el Senado de la República y para que sea retroactiva a 1985. Este nuevo año, el Partido Liberal insistirá en la despenalización de la dosis mínima y en un nuevo enfoque contra las drogas. Propondrá un sistema tributario más equitativo e impulsará un proyecto de ley para la creación de un fondo de pensión para trabajadores informales. El liberalismo apoyará todas las demás iniciativas que coincidan con su convicción de hacer de Colombia un país con igualdad y oportunidades para todos.